Bueno, muchísimas gracias, señor Viada, por su comparecencia. He de decirle que desde nuestro grupo compartimos absolutamente todo lo que ha dicho. Creemos que la ley de enjuiciamiento criminal, desde luego, es obsoleta, que debería ser objeto de reforma, pero nos da muchísimo miedo atribuir en este momento poderes de investigación a la Fiscalía cuando continúa esta politización, como usted bien ha dicho. Me ha gustado mucho que nombrara el tema de las órdenes concretas. En los últimos meses se ha sabido que se han recibido en casos de corrupción que involucraban a políticos por parte de la Fiscalía General órdenes concretas de no investigar. Por tanto, en esta situación creemos sumamente necesario reformular esta institución, crear un estatuto no solo del Fiscal General del Estado, sino reformar el estatuto fiscal impidiendo, por ejemplo, este tipo de órdenes, atribuyendo mayor transparencia, estableciendo que todas las órdenes hayan de ser por escrito, una manera también, digamos, de limitar este tipo de órdenes contrarias a la legalidad o contrarias a la justicia, en última instancia. Bueno, a riesgo de repetirme con el diputado de Ciudadanos, nosotros también queríamos preguntar qué le parece la propuesta que hemos realizado desde el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común en Marea sobre modificar la designación del Fiscal General del Estado. Establecemos también un vínculo con la Cámara, no establecemos una mayoría reforzada, también por el hecho de que, de los problemas que esto pudiera dar, de no llegar a un encuentro y, sobre todo, de su encaje constitucional. Pero, bueno, la propuesta que hemos realizado, para refrescarle la memoria, sería que el Fiscal General del Estado sea designado siempre, bueno, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, pero de una terna de tres juristas de reconocido prestigio, de los que al menos uno sea mujer, nombrada por el Congreso. Entonces, bueno, queríamos saber su opinión sobre lo mismo y, bueno, sin más, muchísimas gracias por intervenir hoy aquí.